Lo que yo voy a contarles sucedió en la discoteca Le pasó a un amigo mío y él a nadie se lo cuenta Le pasó a un amigo mío y él a nadie se lo cuenta Una mujer conocido, le pareció la más bella Solo se puso a pensar cómo empatarse con ella Solo se puso a pensar cómo empatarse con ella El pobre estaba nervioso, por ella quería hablar Fue la tomó por el brazo y a la barra fue a parar Ella lo hizo resistencia, en confianza le entró Y después de varios tragos a su casa la invitó Escuchen lo que ha pasado, algo raro en el ambiente La historia se pone buena, esta historia está caliente La historia se pone buena, esta historia está caliente De un gringo cayó en la cama, donde ella lo esperaba Pero algo extraño notó, cuando la mano pasaba Ni la ropa él se puso, salió del cuarto lado Pues ella no era ella, era un hombre disfrazado Pues ella no era ella, era un hombre disfrazado Y eso le sucedió, por desespero diría No se gasten el dinero, sin chequear la mercancía No se gasten el dinero, sin chequear la mercancía No se gasten el dinero, sin chequear la mercancía Esto le pasó a un amigo, por desespero diría No se gasten el dinero, sin chequear la mercancía Ay, qué pena me da su caso, no fue lo que él creía No se gasten el dinero, sin chequear la mercancía Mercancía dañada, después que ella tan bella lucía No se gasten el dinero, sin chequear la mercancía La mentirita se le coló, y el pobre tipo se le escapó No se gasten el dinero, sin chequear la mercancía Pa' qué te fuiste esa aquella noche Qué clase de recuerdo ella inspiró Óyeme y chequeé el sabor, de Germán Bolidera La iglesia exclusiva, gozaba ahora A gozar Chequearla Antes de meter la mano Chequearla Antes de apagar la luz Chequearla Que sea legítima Chequearla Con garantía Chequearla Que a ti no te pase Chequearla Como le pasó a mi amigo Chequearla Por desesperado Chequearla Chequeala, chequea Chequearla Chequeala, chequea Chequeala Que aunque ella esté bien riquita Chequeala Cuida con la mentirita Chequeala Óyeme, no te confundas Chequeala Que sea legítima Chequeala